Quiero, 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 quiero... Se llama Cariño Para todas las enamoradas y enamorados Vamos a bailar Manos arriba de las solteras Para la profesora Pelus Y quien quiera que esté En parte de Liz Cariño, me estoy volviendo loco, loco por tus besos, contigo hasta lo que es gris, veo hermoso, familia, te amo todo lo que un alma puede amar. Salud. Tú eres, eres la rosa más hermosa de mis sueños, y soy el hombre más feliz por ser tu dueño, y nunca pude haber tenido algo mejor. Si supieras cuánto es el amor que se acumula aquí en mi pecho. Eres la mujer que ha traído alegría que a mi lecho. Oh, 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 oh La mejor nota musical de mi canción Quiero, 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 quiero Amarte aún más cada día Llenarte de detalles y alegrías ¿Y sabes por qué? Porque no hay nadie más aquí en mi corazón Si supieras cuánto es el amor que se acumula aquí en mi pecho Eres la mujer que ha traído la alegría que ha hecho Quiero, 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 quiero Siéntate Gritarme a todo el mundo que te quiero Que sobre todo para mí tú eres La mejor, la mejor nota musical de mi canción Quiero, 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 quiero Amarte aún más cada día Llenarte de detalles y alegría ¿Y sabes por qué? Porque no hay nadie más aquí en mi corazón Se llama Bonita La hija para todas las bonitas Para todas En especial Para las que son bonitas Por dentro Y bonitas por fuera Para todas Para todas Con cariño Bonita De todas De todas Para mí Caminar Bonita Porque seas feliz Por allá Con cariño Con cariño Con cariño Y bonita Y bonita Y bonita Cuando no estás Todo mi pecho es un hilo de tristeza Soy un desal que te rompiste en la cabeza Hoy me hace falta todo el sol hay tu pureza Donde tú estés Allí será la bendición de Dios completa Por tus acciones mi vida misma te respeta Y por amarte mi pasión está despierta Tú me consuelas cuando mi alma está marchita Te has hecho sentir el hombre más feliz Bonita Se ama imborrable Se ama imborrable Se ama imborrable De los éxitos románticos de Arno Escudo Como hecho cariño De las composiciones de nuestro maestro Compositor de cabecera Elías Bustos Imborrable eres en mí Morena Creí Que podría vivir sin verte Pero sigues en mi mente Imborrable eres en mí Otra vez tú Sin ti Voy de fracaso en fracaso Otra vez También Es muy notorio mi ocaso Sabes Que hasta mi estilo perdí Mi luz Mi luz Cada día se oscurece Se ve Que mi futuro Enfrajece Y así 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 Ya no podré Subsistir Muy grande es mi iniciativa Que ahí me confió De estar otra vez Dormido en tus brazos Y sentir tus apapazos Como lo hacíamos ayer Me haces falta Quiero tenerte Y nunca más dejarte ir Te necesito Venir te vuelvo Y me las ganas De vivir Es difícil olvidarte Imporrable Eres en mí Me haces falta Mucha falta Te necesito 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 ¡Gracias!